Que vuelvan las harinas. ¡Masa! ¡Masa! ¡Adiós de la uva! ¡Masa! 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 ¡Dejá de mentirle a la gente! ¡Masa! Estás cayendo a pedazos en todas las encuestas. ¡Masa! Incluso en las que pagas vos. Así que, ¡Masa! ¡Masa! Dejá hacerte el presidente que lo más cerca que vas a estar de colgarte la banda es esto que estás viviendo ahora por culpa de Alberto, que renunció de hecho y te dejó a vos como presidente de facto o en ejercicio. Y escuchame la cosita, Diego. Sí. Y digamos, todos los de la mesa para que les quede bien clarito. En el PRO la enorme mayoría va a votar mi ley. Y dejémonos de joder con decirle ultraderecha a Javier. La gente en la casa sabe muy bien que el que pronuncia la palabra ultraderecha hoy es un masista solapado. Quedó dicho. Qué raro. Sabíamos que quedó dicho. Bueno. Conmigo las cosas son claras. ¿Blanco o tinto? ¿Esto se acaba? Nunca. Medias tintas como masa. 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 ¿Lo vieron a masa? Titubeaba. Va para un lado, para el otro. Después no tiene rumbo. Es débil. ¿No es capaz de ilvanar un concepto? Como el que te ilvané yo. ¿Eh? ¿Este domingo? Del ser humano y del centro. Vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Y ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. Pero déjeme, déjeme lo... Hagámoslo de vuelta. Dígame filosofía más... Ya lo vas a entender. Ya lo vas a entender. ¡Está ansiosa! Había una pausa teatral, una pausa dramática. Si no me la dejas hacer, bueno, ya lo vas a entender. ¡Ansiosa! No le da el pie. Bueno, sigamos adelante. Javier es fuerte el hombre que el país necesita y además nos amigamos y se va a dejar ayudar política y psicológicamente. O preferís que gane la mafia, Diego. ¡Segman! 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 Esto es simple. Acá es pollo o pasta, como decís vos. Porque la gente ya acá vio la vaca, lloró y se quemó con la leche. Pero ¿y cómo sería con la vaca, la leche, la gente que aprende? No comer carne. No, no comer carne. No comer carne. No comer la vaca. Directamente no comer la vaca. Una vez por semana. Eso es negacionismo. Pollo o pasta. Sí, negacionista es masa, 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 que te negó que vos comas carne. Es así. Bueno, yo como... Si quieren que gane masa, todo bien, la democracia es eso. Pero vítenlo a los cuatro vientos. Diego no puede comer pasta. Son animales y están cagados por perder el tongo, ¿eh? Diego no puede comer pasta. El primer programa es que estoy sin harinas. Si el programa lo notan distinto, estoy sin harinas. Bueno, come pollo. Pollo o pollo. Bueno, y lo están coacheando, lo están entrenando a Javier para... La motosierra, afuera. Es así. ¿Qué otra cosa más? ¿Milia Lemoyne? Afuera. No. Sí. ¿Berti? Los estamos escondiendo. ¿Berti? Acá está. ¿Nápoli? Afuera. Afuera. También, afuera. Los radicales, ¿cómo quedaron? Y entre ustedes, adentro, juntos por el cambio. Radicales... Bueno, es un envase que se rompió, ya está. Eso, ya está. Está muy bien. Radicales se van con masa. No pasa nada. Si todos los radicales se van con masa, váyanse con masa. Váyanse con masa. Y a Beluto, ¿dónde vas? Yo me quedo en la fuerza al cielo. Con masa. ¿Y la reta? Masa. Masa. Muy bien. Bueno, Patricio. Es amigo masa. Bueno, Patricio. masa. ¿Lustó? ¿Lustó? Con masa. ¿Lustó? ¿Cuántas veces dijo masa? Y antes de irme, déjame mandarle un besito mucho a los dirigentes palomas que están desesperados porque los llame masa. Masa. Les tengo dos malas noticias. ¿Masa? Va a perder. Y aunque ganara, tampoco los va a llamar a ustedes porque les tienen prometido todos los cargos a la cámpora y a los gremios. ¿Eh? ¿Y ese QR es para ganar o para perder? Ese QR que está ahí. ¿Entrás para mañana al Poli te ama? Quedan solo tres martes de Taricón de Rottenberg en el Poli te ama. ¿Eh? Y si masa quisiera ir a ver el espectáculo, ¿puede? Pagá, masa. Pagá. Si la tenés toda, masa. Como me dijo Fabi Cantillo que me llamó, me dijo, tenemos que hacer un gran homenaje a Charlie García en este 2023. Los argentinos tenemos que hacer un click moderno. Ahí está, muy bien. Muy bien. Masa, tomá. Tomá, masa. A ver si se te ocurre a vos. Masa. ¿Eh? Muy bien. Esta me la dijo Koválov. Bueno. Gracias. Está bien. Koválov. Sirvió para algo. Bueno. Bien. Bueno. Gracias, Patricia. Chau, masa.